Damas y caballeros Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En el patio de Tia Juana se salen a calentar En el patio de Tia Juana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Y ahora quiero ver a estas tigualas bailadoras Venga, 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 con sabor a tierra caliente Una pobre iguana verde le dijo una colorada Una pobre iguana verde le dijo una colorada Vamos pa' tierra caliente a pasar la temporada Vamos pa' tierra caliente a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Y hasta patearle rata y que suene bonito, extraordinario Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Yajú, malacalentano Voy, voy ya Con sabor a tierra caliente Ánimo mi gente y que se vea ese ambiente Y con las manos arriba, 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 arriba Y que se vea el pañuelo, el pañuelo, el pañuelo Eso, eso, eso Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena, con que no me acabe yo Que se acabe enhorabuena, con que no me acabe yo Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Y se va, se va, paisano, gente bonita De tierra caliente guerrero, Michoacán y Estado de México Y se va, se va, se va Uy 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 que busca su cueva, uy uy que ya seende Gracias.